Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, sean bienvenidos a este espacio Tapitón y las Calvas de TV Sin Edición, hoy con dos grandes mujeres que realmente representan la resiliencia, la verraquera de estas mujeres tolimenses, por un lado con esa lucha por transformar una ciudad y por otro lado pues esa lucha salvando vidas nuestra guerrera Caterina Gallego que ya es de la casa y por eso quiero empezar contigo Caterina porque usted siempre nos trae aquí buenas noticias en este espacio, hoy con esta invitada y el tener a la doctora Johanna Randacá, son más de esas buenas noticias que vienen para Tapitón y las Calvas. Para mí es un honor enorme poder estar al lado de semejante mujer tan hermosa, tan humana, tan valiosa, una mujer que nos ha demostrado que cuando queremos sí podemos y eso fue lo que nos demostró ella en su campaña, ella lo iba a lograr entonces hoy me siento muy orgullosa y estoy muy emocionada de tenerla aquí a mi lado. Bueno, déjeme decirle que me uno a esa emoción, para mí es un honor como director de este medio tener hoy acá a nuestra alcaldesa Johanna Aranda, recuerdo tanto que en campaña nos entregó a cada uno de los periodistas una planca con una oración, una oración que conservamos como equipo, que nos identifica y doctora, desea usted precisamente que le cuente a todos nuestros seguidores y a todas esas mamitas de Tapitón y las Calvas las buenas nuevas que trae hoy para esta fundación. Bueno, primero la honrada soy yo de estar aquí en este espacio de vida, de esperanza, yo quiero marijantarle a todos los ibagreños que aquí tenemos a una mujer reina, a una mujer que inspira, a una mujer que ha sobrepasado muchas pruebas, pero que en medio de todas las siete entidades nos deja una gran enseñanza, que es que jamás se le ha quitado la sonrisa de ese rostro, con esa sonrisa ha conquistado muchos corazones, pero sobre todo ha armado muchas vidas. Hoy me atreví a costar un testimonio en medio de este espacio tan hermoso, y Katia no lo sabía, pero en medio de esa campaña política nos conocemos, y ella llegó en un momento difícil, había perdido parte de mi voz y tenía un diagnóstico muy complejo, y ella llega a dar mi fuerza, a llenarme de esperanza, como lo hace con todos estos niños, como lo ha hecho durante todo este proceso, y yo quiero invitar a todos los ibagreños a que se sumen a esta causa, no es solo Katy, son varias mujeres, son varias manos, varias vidas, me trae aquí también el doctor Carlos Eban Osorio, representante de la Cámara, que se sumó este propósito, y no por hacer política, sino porque nos anima y nos motiva estas causas de solidaridad, de amor, el poder escuchar los testimonios de los papitos, de las mamitas, tantas necesidades, y bueno, muy buenas noticias también para la Fundación, porque cuando nos unimos pues, cosas grandes suceden, y lo que había hecho Kate, con la doctora Pilar, con todo su equipo, con la doctora Marta Ligia, con todas las mamitas, con la docente que va y le da clases a los niños en el Hospital Perico Lleras, con este medio de comunicación, que está al servicio de esta fundación, yo creo que vamos a poder sumar, honrar lo que has hecho, y bueno, seguir dejando huellas, que tú has hecho esto con tanto amor, con tanto compromiso, decir que gracias por invitarnos y sumarnos a este propósito, queremos que toda la ciudad conozca de las calvas y de tapitón, cada tapita da vida, cada tapita da esperanza, cada tapita da esperanza, cada tapita genera todo un propósito, por eso hoy nos sumamos con la Secretaría de Educación, con la administración municipal, con las diferentes entidades, nos contaba Natalie también que hace parte de la fundación, que se necesitan, ¿cuántas tapitas? Dos mil quinientas, dos mil quinientas, dos mil quinientas para un kilo, un kilo, y el propósito son cinco kilos, así que necesitamos sumar muchos esfuerzos, muchas manos, muchas vidas ayudando también a seguir construyendo este gran sueño que inició en el corazón de Carmen, por eso hoy hemos tomado la decisión de abrirnos en las instituciones educativas, de abrir la posibilidad de llevar este mensaje a todas las instituciones educativas, a los diferentes institutos descentralizados, a la empresa privada, y claro que vamos a apostarle a que no sean cinco, sino sean muchos más, y podamos seguir sembrando esperanza y sueños. Bueno, aquí no nos cansamos de recordarles a todos nuestros seguidores y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ¿cómo se unen a esta causa de tapitón? Katy, que sea usted precisamente que le recuerde rápidamente a todos nuestros seguidores, ¿cómo contribuir a esta causa como hoy la doctora Joana Arándaloas? Es muy sencillo, nos pueden ayudar con una tapita, con una botellita, con el cartón, con el archivo, todo material reciclaje nos sirve mucho, lo que para muchas personas es basura, para nosotros es un tesoro y podemos seguir regalando sonrisas a los niños con diferentes enfermedades, catastróficas, diferentes condiciones de enfermedades, entonces pues muy sencillo, con una tapita. Y ahí se van a dar cuenta cuál es el objetivo y toda esta acción, porque vamos a empezar a contarles todas estas historias, doctora Joana Aranda, quiero que sea usted hoy que tenga ese honor de dirigirse a todos nuestros seguidores, de despedir este espacio, reiterando ese compromiso hoy desde la administración hacia esta fundación tan hermosa. Bueno, no, infinita gratitud a Katy por ese amor con el que cumple este propósito, a todos los ibaguereños invitándonos a que se unan a esta causa, la solidaridad, el amor, el servicio, es lo que dignifica al ser humano. Hoy los queremos invitar a que hagan parte de esta fundación, Tapitón y las Calvas, lo que para otros es basura, para Tapitón y las Calvas es vida. Así que los esperamos en la fundación, los esperamos para sumarse, para darle más vida, alegría y esperanza a muchos niños y a muchas familias ibaguerinas. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba TV sin edición, y suscribirse por supuesto a nuestro canal de YouTube y a estar muy pendientes con Tapitón y las Calvas. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!